Linda muñequita Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes lo escrito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Suave cabello como el algodón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito con admiración Tus dulces besitos de la vela flor A veces una princesa Todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes lo escrito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tu suave cabello como el algodón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito con admiración Tus dulces besitos Tu cara de los ojos A veces una princesa Todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Muñe, muñequita Muñe, muñe, muñequita Eres tú la más bonita Muñe, muñe, muñequita Eres tú la más bonita Muñe, muñe, muñequita Eres tú la más bonita Muñe, muñequita Solo, buena música